Que España no es un pueblo de conquista, que España es un pueblo que ha nacido y que existe para reconquistar. Porque la conquista, siendo difícil, sin embargo resulta fácil en comparación con la reconquista. Y este sino, este destino de reconquistar, traspasa, empapa y hasta en cierto modo diviniza al pueblo español. España se hizo un puñado de zen como abonga, para reconquistar trozo a trozo nuestro suelo. Es fácil conquistar, pero qué difícil es reconquistar, cuando el suelo de la patria está ocupado por el enemigo. Cuando el alma de la patria ha sido enajenada, raptada y secuestrada. Qué difícil, hace falta la fortaleza, el temple, la tenacidad, el valor, la paciencia, el coraje. Esas virtudes colectivas que raramente se dan en un pueblo y en una nación del mundo y de la historia. España se convierte en teología y marcha a las tierras de Europa para reconquistar trozos de la cristiandad que han sido arrancadas a la iglesia por la herejía luterana. España, sin nada, por la reconquista que se hace en milicia y se pone en pie para arrancar la patria entera que ha sido invadida por las huestes de Napoleón. España, en fin, que se hace boina roja y se hace camisa azul. Y luego la arrebatar a la patria que estaba encabitada por el jugo de las marquistas. Acaso los españoles de nuestra generación hemos de romper con esas constantes históricas. Hemos de renunciar a la reconquista. Hemos de contemplar mudos, inertes y pasivos a una España que también nos ha sido arrebatada y secuestrada por esa traición coincidenta de los unos y por ese espíritu de revancha de los otros.